Ya estoy cansado de verte llorar Vente conmigo, no me hagas esperar Tú sabes bien que él solo te quiere lastimar Vente conmigo, yo si te voy a amar Tú sabes bien que no te quiere, él solo te hiere Y a otras mujeres prefiere Tú sabes bien que no te ama, él solo te daña Y quiere llevarte a su cama Porque te ciegas, no te dejes engañar Solo da mi chance, yo si te puedo amar Abre los ojos y mira la realidad Que para ser feliz tienes la posibilidad Ya estoy cansado de verte llorar Vente conmigo, no me hagas esperar Tú sabes bien que él solo te quiere lastimar Vente conmigo, yo si te voy a amar Él es cruel, tú frágil como papel Es que no ves, solo quiero tratarte bien Darte mi amor, todos los días una luna de miel Yo te prometo que si te voy a ser fiel Quiero que veas que soy sincero contigo Yo quiero ser más que tu mejor amigo Darte mi cariño, darte mi abrigo Que mi amor es duro como el de un niño Ya estoy cansado de verte llorar Vente conmigo, no me hagas esperar Tú sabes bien que él solo te quiere lastimar Vente conmigo, yo si te voy a amar De verte llorar De verte llorar Por favor no me hagas esperar Ya estoy cansado de verte llorar Ya estoy cansado de verte llorar Vente conmigo, no me hagas esperar Tú sabes bien que él solo te quiere lastimar Vente conmigo, yo si te voy a amar Tú sabes bien que él solo te quiere lastimar Vente conmigo, yo si te voy a amar Tú sabes bien que no te quiere, él solo te hiere Y a otras mujeres prefiere Tú sabes bien que él solo te hiere